¡Suscríbete al canal! Bueno, en mi punto de vista, la más adecuada. Estamos hablando de frustración, ser atropelado por un niño de 19. En la mesa también estaba Cristiano, otro que ha cruzado mensajes con Mourinho. Mira, empezamos la liga tristes. No me importa, a mí me importa que a Madrid y yo. Y no podía faltar Sergio Ramos. Mi relación con mi mujer es mucho mejor que con Sergio Ramos. Completan la imagen contra o amigo de los portugueses Iguain, que ahora parece íntimo de Cristiano, Machendo y el fisioterapeuta Pedro Chueca. Una mesa que reunió a la parte de la plantilla más alejada de su entrenador.